Buenas noches Buenas noches Buenas noches caballeros Su nombre por favor Mi nombre es Meregildo Castro Coronado Señor Meregildo Castro Coronado Estoy revisando la ficha con la que usted ha ingresado en la cola Soy de La Habana Perfecto Soy de Cuba con Arenales Usted ha presentado en la cola Se ha presentado como el nombre de Meregildo Castro Es Meregildo Es Meregildo Castro Es Meregildo Es Meregildo Castro Coronado Castro Coronado Así es señor ¿Cómo? Así es señor Para lo que mande usted Perfecto Pero usted ha consignado el número de DNI Número 104526834 ¿Mi DNI? Entonces nosotros como sí somos expertos en verificar la identidad de las personas ¿Puedo entrar a la reunión? Así es Y usted no es el señor Es Meregildo Castro Coronado No es Si no figura en la reniec Que obviamente ya está a punto de jubilarse Como el señor Miguel Falcón ¿Qué pasa? No le pude No le pude Ah por favor Yo ya Ya este año ya me retiraba Ya Me retiraba del canal Y yo ya Ya me jubilaba Perfecto Y tuve un problema porque Hice mi cola de lo de la AFP ¿Se acuerda del problema? Claro que uno tenía que ir Hacer un cambio para que la comisión y todo el tema Cambiaron hasta el 31 Ya Si estoy para arreglar mi documento Mi AFP Para cambiarme Hasta el 31 De ahí ya no vengo ya Te prometo Última vez nomás Usted está prometiendo que nunca más Va a venir acá Hasta el 31 de mayo 31 de mayo Todavía me quedan casi dos meses Perfecto ¿Sigue viviendo en San Bartolo? Si Si estoy en San Bartolo Un saludo para el alcalde Que siempre me Me ayuda ahí Me recoge Me da un apoyo ahí ¿Quiénes son? Nosotros somos Barbarito Fine Y su marido Cante Vamos que no llego Porque Pregúntale su nombre Porque se nos hace tarde Y esto se hace un quilombo ¿Viste? Su nombre por favor Moria Calzón ¿Estás segura que su nombre es Moria Calzón? A mí me parece Sí Yo en Argentina vivo en Caballito En Caballito Caballito Ok Pero antes vivía en la Villa Antes vivía en la Villa Eh Se lo digo por qué Porque En la Ferrere Se lo digo por qué Le pregunto si es un nombre verdadero Porque justo me acaba de enviar un mail El Es mi nombre ¿Viste querido? El jefe ¿Vos qué tenés boludo? Me acaba de enviar un mail El jefe de seguridad del canal Diciéndome Que han ingresado justamente Todos los nombres De los personajes que están aquí presentes Las chicas de Nena Mala ¿No? Todos los son imitadores Pero hay un personaje Que ha pasado Sigue hablando como Argentina Sigue hablando como Argentina Sigue hablando como Argentina Y lo han visto poniéndose la peluca ¡No! Pasando el rato de seguridad ¡No! ¡Para! 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 Yo le voy a agradecer Yo le voy a agradecer El señor Falcón ¿Y fue en qué? ¿Y fue en qué? ¡Pama! Si fue en tu anama ¡Tu anama! ¡Así es! Vamos a conocer como la loca del guayada ¡Oye! ¡Vamos a parar un minuto! Si usted es... ¡Ahí está su documento de este! ¿Esto es? Este es... Perfecto Me la acaban de entregar ahorita A su mano Seguro, ¿no? Me la acaban de entregar ahorita A su mano, Ricardo Eh... Yo trabajo cuidando motelos ¿Usted trabaja cuidando motelos? ¡Ah, sí! Se toca Yo trabajo cuidando motelos ¡Ah, sí! Ok Eh... En estos momentos Lo que tengo en mi mano Es la declaración De la maquilladora del canal ¡Ja, ja, ja! Que afirma Haber maquillado A las ocho y cuarto A un trabajador de la empresa Eh... ¿Podría decirme su nombre De verdadero, por favor? Miguel Falcón ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le decía, yo le decía Eh... Es conocido, es conocido Miguel, ¿qué pasa ahora? Lo que pasa es que En realidad Se ha puesto de moda El agüiste de coco Y... Ya, entonces Esto ya está pegando En San Bartolo También para toda la gente Todas las discotecas De ambiente Están con honros Perfecto Eh... Miguel, pero Voy a tener unas presentaciones Ahí está Sí Eso es lo que quería hablar contigo Yo quería saber Si tú eres fanático Y te doy la oportunidad De que participe Buenas noches Sí, caballero Su nombre, por favor Mi nombre es Jorge Ceballos Pimentel Y dígame ¿Hace cuánto tiempo Imita usted al payaso Pitillo? Oye, yo más o menos Imita al payaso Pitillo Hace como dos horas Perfecto Y dígame una cosa Por casualidad Por casualidades de la vida Eh... ¿Usted cree que no nos hemos dado cuenta Que dentro de esas chulapas? ¿Eh? ¿De esas qué? Salud, señor Salud Perdón, señores Yo digo como me da la gana Porque yo soy el director Productor Pero tiene que hablar como es Caballero Habla con propiedad, pues, señor ¿Usted cree que nosotros no sabemos Que dentro de esos zapatos de payaso No se encuentran esos zapatos viejos? Que han ido más veces a la renovadora Y que se los ha pegado bailón como 457 veces No, mi querido porongo con ojos No Le voy a dar cinco segundos Para que se deje de payasadas Y me diga su nombre verdadero ¿Mi nombre verdadero? Tres Es Jorge Pimentel Ceballos Uno Diga su nombre, señor O si no, lo sacamos con la fuerza pública acá Lo sacamos Sí, sí, sí Miguel Falcón Uy Miguel, nuevamente No ha engañado, caballero, a nosotros No es el payaso Pitillo y Miguel Falcón En realidad Ya esto es lo último que me ha tocado hacer Porque verdaderamente ya Con Guillermo ya Ya fue ¿Qué pasó Miguel? Le hemos dado Le hemos mandado de viaje ¿A dónde? Ya no está Ya no, ya Yo mismo corro con todo Llora, llora, llora para tocar Acá se encajo Mi hermano Gracias colega Gracias colega Ahora sí Voy a... Por favor Sin más ¿Quién eres? Ya dije que Miguel, ¿dónde está? Ya viene de Francia Vamos Listo